Carlos Urcullo, del Bloque de Centro, hizo un llamado a la población a tomar todas las medidas preventivas para evitar el COVID-19, ya que en los países del mundo no brindan la información correcta sobre esta enfermedad, principalmente el gobierno nuestro. Para hacer conciencia, porque no vemos que el gobierno está haciendo el papel que debe hacer. Me da vergüenza, como nicaragüense, que pensarán de nosotros en el mundo. No solo por la calidad de gobierno, que es un desgobierno, sino también por el pueblo mismo que está sufriendo las consecuencias y también nos afecta como pueblo. ¿Qué van a decir? No solo el gobierno es inconsciente, también el pueblo. Entonces, no queremos eso. Las cifras de ningún país para mí son exactas. Porque hay una cantidad grande de personas que no llaman a los médicos, porque el médico puede ser un transmitidor del virus. Y segundo, tiene que pagarle. Tercero, no se atreven a ir a los hospitales por temor a un contagio, que uno de los lugares más peligrosos de contagio son los hospitales. Y cuarto, no quieren desligarse de sus familias. Urcullo aprovechó las cámaras para informar lo siguiente. Me preocupa mucho que en esta calle se está volviendo peligrosa, porque tenemos dos hospitales. Cermesa a 50 metros y a 75 metros el hospital Bolonia. Y acaban de alquilar aquí una casa a 20 metros, que la están usando para aislar a los contagiados de coronavirus. Pero de preferencia, médicos, enfermeras y empleados de limpieza de los hospitales. Entonces, yo que conozco esa casa y sé que es enorme, por favor, si alquilaron una casa bien grande, enorme, y viene a poner más en peligro esta calle. Entonces, los vecinos están, pero con los pelos parados, han puesto dos de ellos ya denuncias. Y yo quiero aprovechar esta entrevista para hacer esa denuncia pública. No es posible, pues, ¿me entiendes? Entonces, todo esto viene a preocupar más, a de por sí, el problema de nosotros tratar de que no nos contagiemos. Noticias 12, Darlen Tellez.